Recientemente hemos colocado un stop profit de beneficios en los mínimos de la sesión del pasado 2 de mayo, en los 1.38.10. Pese a que no haya saltado todavía el stop, pasamos a cerrar las posiciones largas de los balcistas en el cruce, recogemos las plusvalías y nos quedamos a la espera, en liquidez. No es que crea que tengamos que asistir a un gran desplome en la moneda única, pero es cierto que la vela de ida y vuelta de ayer suele ser sinónimo de correcciones, de caídas de corto plazo. El caso es que si miró el chart en velas semanales, se podría decir que ayer el cruce se quedó muy cerca de una importante zona de resistencia y desde ahí, tras las palabras de Mario Draghi, se giró con contundencia a la baja. Lo que es evidente es que pese al giro de ayer, los mínimos y máximos semanales siguen siendo crecientes, es decir, la tendencia continúa siendo alcista pese a que podamos asistir alguna corrección adicional hacia niveles de soporte cercanos a los 1.3770-1.38.